El ciclo de vida de tripanosoma cruzi en el insecto La contaminación del insecto conocido popularmente como vinchuca ocurre cuando éste pica un vertebrado infectado e ingiere formas tripomastigotes sanguíneas que son conducidas a la porción anterior del estómago. En su nuevo ambiente, los tripomastigotes se diferencian en epimastigotes y algunas formas esferomastigotes. Luego las formas epimastigotes llegan al intestino donde se multiplican por división binaria y se adhieren a las membranas perimicrobilares secretadas por las células intestinales. Esta adhesión ocurre predominantemente por la región del flagelo. Luego los epimastigotes se sueltan y se mueven a una región específica del insecto, el recto. En la región posterior del tubo digestivo los epimastigotes se diferencian en tripomastigotes metacíclicos. Estos adhieren al epitelio del recto y al saco rectal del insecto. Cuando se sueltan del epitelio pueden ser eliminados junto con la orina o las heces luego de que el insecto se alimente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!